Quiero decirles algo, antes de las elecciones del 20 de octubre, yo había pensado, dije, mi última gestión hasta el 2025, pero hermanas y hermanos, ahora que nos provocaron, ahora que me provocaron, ahora que me expulsaron y no quieren que vuelva a Bolivia, quiero decirles, aquí, con más fuerza, con más energía, voy a seguir haciendo política para derrotar a la derecha boliviana, no tengo ningún miedo, somos pueblo, somos una fuerza importante, hemos hicimos tanta historia, no nos van a atendir, no nos van a atendir, vamos a triunfar. Hermanas y hermanos, para terminar, saludar y agradecer a todos mis ex ministros, ministras de 2006, agradecer todo acompañamiento. A veces, tal vez, he hecho duro para trabajar por Bolivia, a veces a las 5 de la mañana, también me dolió algún momento, unas veces he visto cada semana a un ministro en la clínica, no era porque, no era porque, hago un esfuerzo por Evo, sino era por el pueblo boliviano, tal vez algunos se molestaron, porque he entendido, la política y la ciencia de servicio, hemos llegado al gobierno, no por la plata, sino por la patria, eso hemos entendido. Que diga la prensa boliviana, o la prensa boliviana, o la prensa internacional, que me diga, cuántos ex ministros están, se han enriquecido, investiguen, cero, nadie. Tantos procedos que tengo, no es ningún procedo de corrupción, sino de sedición, de conspiración, de terrorismo. Nunca van a decir que estamos, o somos corruptos. Pero solamente quiero decir a las hermanas y hermanos, entendí que la política de verdad es una ciencia de servicio. En algún momento he pensado, ¿por qué yo he llegado a la presidencia, sin tener una formación académica? Para las nuevas generaciones quiero que sepan, que es tan importante la verdad y la honestidad, para hacer algo en la vida. A las hermanas y hermanos, a los ex dirigentes sindicales, a mis hermanas y hermanos del trópico de Cochabamba, que me enseñaron a luchar. Luchamos juntos, a pueblos de Rioja, que me vieron a hacer, a todos, muchas gracias. Hemos prestado un gran servicio, y hemos ganado. Si bien ahora con golpe, como nacimos, nacimos, nos derrotaron, nos derrotaron, vamos a ganar nuevamente el 3 de mayo, para seguir con nuestro proceso de cambio, y para seguir demostrando que en los momentos sociales sabemos la verdad a nuestro querido Bolivia.